Continuamos en este momento, vuelvo y repito, la señal es pésima, es pésima, por favor paciencia, disculpas en este momento los amigos y señores de TVQJ.com, pero seguimos acá registrando la información desde el barrio Olga Teresa con este desalojo en vivo y en directo para cada uno de ustedes. Hace presencia las diferentes autoridades en estos momentos que están realizando este desalojo en vivo y en directo a través de las cámaras de TVQJ.com para cada uno de ustedes. Hablando y hablando, pero aún no. En esos momentos el señor juez que lleva este caso, ese procedimiento está hablando con el líder de la Junta de Acción Comunal del barrio Olga Teresa. Vamos a apilar a mi camarógrafo que por favor enfoque acá lo que está sucediendo en estos momentos, envío en directo a la expectativa de qué puede pasar en estos momentos con ese procedimiento, ese desalojo en vivo en directo. Están hablando, debatiendo, discutiendo el juez con el señor líder de esa comunidad de la Junta de Acción Comunal del barrio Olga Teresa. Hace presencia la policía metropolitana de Cúcuta, el grupo del ESMAD en estos momentos acá llevándoles también la seguridad y todo lo que en estos momentos pues está procediendo en el barrio Olga Teresa de la ciudad de Cúcuta. Mucha comunidad de este barrio se ha unido al señor José Pastor con todo lo que es el apoyo, exigiendo también ellos con carteleras, pancartas de justicia. En estos momentos también ustedes se están observando a través de las cámaras de TVCúcuta.com. TVCúcuta.com en estos momentos haciendo presencia de ese desalojo, de esa casa de dos pisos en estos momentos en vivo y en directo. Ya entrevistamos al señor José Pastor que es el dueño, sí hay varios dueños, son dos los que en estos momentos exigen esa vivienda, esa casa de dos pisos para que ustedes también en estos momentos no se desconecten de todo esto que está sucediendo acá en vivo y en directo. Hacemos un llamado a la tortura del señor juez, hacemos un llamado a que revise la constitución del 91 y los derechos fundamentales que en él se consagran y las garantías que se le dan a personas en condición de debilidad manifiesta como la señora María del Carmen Laguado de 90 años, persona a la cual usted bajo el uso de la fuerza va a desalojar, señor juez, sabiendo que la señora ya interpuso unos recursos que aún no han sido fallados y que el procedimiento que hoy en día usted está realizando es a todas luces ilegal. Solicitamos a la Procuraduría que investigue la actuación de estos funcionarios que hoy en día intervienen para que den fe de los atropellos que se están cometiendo contra los habitantes de este predio, para que den fe de la condición de debilidad que es más afectada entre todos los habitantes presentan. Las diferentes voces que en ese momento llegan también acá en el barrio, Olga Teresa en la vivienda también exigiendo las garantías por parte de las personas que serán desalojadas con lo que es todo este procedimiento. En ese momento también, como ellos dicen, hay una señora de la tercera edad, de más de 90 años, que también por ese momento están exigiendo ellos mismos la garantía, la salud, el bienestar de todas estas personas que en ese momento ustedes se están observando acá a través de las cámaras en vivo en directo de TVCuta.com al fondo. Las diferentes autoridades se están dialogando, siguen dialogando con documentación, con argumentos por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio, Olga Teresa, con las autoridades que están en esos momentos ejecutando el distinto procedimiento. Según ellos, pues la ley también, son también como la defensa, que ellos en esos momentos están hablando un poco. Esta es la vivienda que ustedes en esos momentos observan, una vivienda de dos pisos, color blanca, con rejas de color marrón, de dos pisos, vuelvo y repito, como estamos hablando con el señor José Pastor, de que él hace más de 20 años, según él hace más de 20 años, le compró esa vivienda, todo eso que ustedes observan no existían hace más de 20 años, solamente era una casa pequeña, él pues compró el lote normalmente porque la señora en ese entonces lo estaba vendiendo, él dice que había letreros de se vende, que la compra fue legal, que la compra fue también con el tema de la notaría, con todo lo que es la justicia, con todos los papeles de la ley, los diferentes trámites, cuando alguien compra algún previo y que después de 20 años, después de 20 años, la señora está exigiendo que le devuelvan la casa. Esa es la espera que en esos momentos estamos acá en vivo y en directo, a ver cómo sigue ese desalojo que en esos momentos es el barrio Olga Teresa de la ciudad de Cúcuta, en esos momentos están acá esperando, cómo va a terminar este proceso. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Usted como comunidad, su opinión al respecto de este tema que está en el día de hoy. Me parece una injusticia. ¿Por qué? Porque Don Justo lo conocemos hace muchos años y me parece que eso es algo de falta de respeto con la señora de 90 años, porque fuera una muchacha o un muchacho, uno dice que allí venga, pero es una señora y todo el mundo conocemos a Don Justo, trabajador con ferretería, que lo digo porque mi papá también tiene ferretería y nosotros trabajamos así. Entonces, Don Justo no es ningún ladrón, ningún delincuente para saber cómo, bien trabajador. Y los hijos, todo, excelentemente bien, un buen señor que presta el servicio a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. En esos momentos, su opinión al respecto de este caso del desalojo. Pues mirando que sea una injusticia, porque es que nosotros somos pioneros de estas invasiones acá y hemos pasado las verdes y las maduras aquí para que una persona hoy en día, después de 20 años, venga a sacar las uñas, o sea, haciéndose como dueño de tres del mismo haber. Sí, nosotros no estamos de acuerdo, aquí la comunidad no estamos de acuerdo, porque mañana hoy pasa así, mañana pasa por el otro, por otro compañero y así sencillamente. Hace más de 20 años que muera la comunidad, ¿cómo era el barrio? No, pues era pura casita de madera y de como es de paró y eso. Y eso poco a poco, pues con 20, 25, 30 años que hace la invasión, se ha ido construyendo con sacrificio. Entonces, en estas alturas de la vida, ya nosotros no podemos aceptar que un juez venga a dar un dictamen en esa especie para sacar a una persona de bien aquí en la comunidad. Es un señor que presta servicio y, como digamos, no tiene mala referencia de ninguna especie. Porque el gobierno lo conoce bien como una persona que actúa por sus bienes y trabajador. Entonces, no estamos de acuerdo con eso. Listo, muchísimas gracias. También son las voces de los diferentes miembros de la comunidad, diferentes personas que también están apoyando al señor José José Pastor. En estos momentos se envió en directo, pues ellos exigiendo justicia y hablando de buena fe, de que también han conocido los diferentes procesos y que también hacen parte de esa comunidad y pues también en estos momentos acá, en vivo, en directo, a través de las cámaras de TV Cúcuta. ¿Cómo está? ¿Buenos días? Buenos días. De muy temprano lo he estado escuchando. ¿Qué está pasando en estos momentos? Pues la ciudadanía, la comunidad Olga Teresa, aquí haciendo solidaridad con el vecino Justo Pastor, frente a un fallo de un juzgado de restitución de tierras, el cual solicitó que le sea devuelto el predio a la antigua compradora de hace 25 años, que dice ser víctima, que nunca lo probó en el proceso, que dice ser víctima, pero el señor juez en este momento le da el derecho. Ahora... ¿De qué se está basando el juez? ¿De qué se basa? El juez se basa supuestamente en que el señor hace 30 años, 25 años, compró el predio por un valor de 8 o 9 millones de pesos, según él estaba tasado en 35, cosa que lo desmiente el mismo IGA, porque estos lotes, esto es una invasión, esto no valía más de 3 o 4 millones de pesos hace 25, 26 años. El señor lo compró en 9 millones de pesos, la supuesta víctima dice que se vio obligada, que se vio amenazada ante actores del conflicto armado y que tuvo que desplazarse a esta ciudad. La señora ni siquiera tiene la condición de víctima de la violencia porque le fue negada, pero el señor juez le ratifica su condición y dice que el negocio que se realizó hace 20 años fue ventajoso y beneficioso para el señor Justo Pastor, cuando todos aquí en la comunidad sabemos que no, que es una casa que se compró un lote de invasión que no valía más de 5 millones de pesos y hoy en día esta casa vale más de 140 millones de pesos, entonces no es justo que una persona que durante 20, 25 años, con esfuerzo, con sacrificio ha construido su casa, hoy en día por un fallo amañado de un juez de restitución, sabemos que es una justicia especial, una justicia de paz, pero no da las condiciones, no da las garantías a la parte opositora para su defensa, al contrario, creen en los argumentos sin ningún acervo probatorio de la supuesta víctima, lo que sucedió en este caso, y fíjese, la señora de un lote, mire, se va a hacer una casa de 140 billones y el señor queda absolutamente en la calle, ahora se realiza un procedimiento de desalojo a todas luces ilegal, porque el señor ha interpuesto unos recursos, unas tutelas que en este momento están siendo falladas en la Corte Suprema y que hasta que no se dé el fallo en la Alta Corte, no se puede hacer este tipo de procedimientos. El señor José Pastor, esto, hace una semana lo entrevistamos, tienen las diferentes documentaciones de la notaría, diferentes procesos también, entonces eso ya no tiene nada que ver, ya no lo salva. Mire, ahorita el proceso tiene que estar, tiene que entrar a revisión a la Corte Suprema, se tiene que hacer la solicitud de revisión, o sea, el señor juez aquí actúa en contraderecho porque esto no ha dado tránsito a cosa juzgada, este fallo no es tan firme, no ha sido ejecutoriado, así lo haya dado en un fallo de única instancia, obviamente el proceso de única instancia, pero hasta que la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie, el señor no puede hacer desalojo del predio, el señor juez no puede hacer desalojo del predio. Hacemos un llamado desde aquí a la Procuraduría de la Nación que investigue la actuación de estos funcionarios públicos e inclusive el uso de medios de la fuerza para desalojar a una señora de 90 años en silla de ruedas, es injusto lo que realiza el señor juez y no están dadas las condiciones para que él, como funcionario público, como juez de la República, sabiendo de los recursos interpuestos, realiza este tipo de procedimientos. Me regala su nombre, por favor, y su cargo. Germán Urbina, habitante del sector. Habitante, listo, muchísimas gracias. En estos momentos también estamos entrevistando a la comunidad que son ellos los testigos, los número uno en estos momentos de toda la información que está sucediendo acá en esta vivienda de dos pisos ubicada en el barrio Olga Teresa de la ciudad de Cúcuta. Estamos a la espera de qué están hablando en estos momentos, vamos a acercarnos otra vez para llevar el sonido de esa conversación, de los diferentes líderes sociales de esa comunidad, Olga Teresa, con este juez de la autoridad que en este momento se está realizando el procedimiento de desalojo. Gracias. 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 Bueno, estamos a la espera en esos momentos de qué está sucediendo, ya ustedes tienen un poco de información de lo que sucede, el porqué de ese desalojo, hace más de 20 años el señor José Pastor compró este previo, hace más de 20 años lo compró a un valor inferior de 10 millones de pesos y después de 20 años la dueña, la que antes tenía esos previos y su poder, viene a reclamar después de 20 años de esa vivienda, que se la devuelvan. Entonces en esos momentos ustedes también pueden sacar sus propias conclusiones, ya hemos entrevistado a varias personas de la comunidad para que ustedes también puedan tener información de qué es lo que está sucediendo en esos momentos en vivo y en directo a través de las cámaras de TVPuta.com. Bueno, al fondo, mire, vemos Richard Contreras, a esa señora de más de 90 años, que es donde la comunidad está exigiendo en esos momentos que las garantías, los procesos, todo lo que se vaya a realizar, tengan en cuenta a esa señora de la tercera edad, las garantías de salud, de bienestar, de una vivienda digna también de esa señora, que en esos momentos ustedes observan a través de las cámaras de TVPuta.com, para lo que es los diferentes procedimientos de este desalojo, vuelvo y repito, en el barrio Olga Teresa, a 40 metros de la avenida Las Américas, en la ciudadela Juana Atalaya. Estamos esperando que pueda terminar esta pequeña reunión el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Olga Teresa para poder también llevar las conclusiones de este momento, de estas palabras con el señor juez, de que está llevando a cargo este procedimiento. Vamos a seguir entrevistando en ese momento en la cámara de TVPuta.com. En ese momento, señor José Pastor, ¿qué está sucediendo ahí a las afueras de su vivienda? Bueno, como usted se ha dado cuenta de esa mañana, pues ellos quieren desalojar, quieren desalojar a la mano. Entonces, nosotros estamos poniendo que no hay desalojo porque yo digo que, ¿cómo van a hacer una casa que es de nosotros? La hemos comprado, la hemos construido hace mucho tiempo, muchos años, y no es posible que desalojen porque ahí vi mi familia, vi mi mamá, vi mi hermano, que es descapacitado, vi una hija con tres peladitos. Y es que no es posible que el gobierno haga eso, ni la que dice ser dueña que quiere quitarme la casa, porque yo a ella le compré. A ella le compré hace muchos años y le dio una cantidad para traer nueve millones de pesos. ¿Qué garantías en ese momento el señor juez le ha dado a su familia o le ha dado a usted? ¿Qué garantías? A mi familia. No, pues, que vivían en mi casa y que ellos también han ayudado a construir. De lo que ellos tienen, ellos le han metido a la casa. Igualmente yo vine ahí, pero ellos han construido también. No, pero después de ese desalojo, el señor juez, ¿qué le ha garantizado después? O sea, ustedes no tienen para dónde ir, qué garantías tiene, qué le ha hecho, está solamente desalojar y ya. Sí, desalojar, que dicen que desalojar y más nada, entregarle la casa a la señora y listo. O sea, y yo le pregunto a mí, ¿quién me va a pagar? ¿Quién me va a cancelar lo mío? Toda la falta que yo he invertido durante muchísimos años, que dicen que no, que no me pagan, que nadie me pagan. Entonces yo digo que hasta que no me paguen lo mío, lo que yo he invertido, no la entrego a la casa, no la entrego, así me tenga que morir y listo. O sea, ahí son más de 50 personas que en ese momento llegan a respaldar, han dado buen fe de su, también de ser buena persona. ¿Qué le puede decir usted a la comunidad? Claro, yo a la comunidad le agradezco muchísimo que me apoyen y me han apoyado muchísimo, porque la comunidad muy bien lo sabe que yo soy una persona trabajadora. ¿Quién es Justo Pastor, sí señor? ¿De dónde viene? ¿Hace cuánto año? Yo soy Justo Pastor, yo vengo, yo soy campesino, yo vengo de Coutilla, San José de la Montaña, hace más de 28 años llegué aquí a Coututa. Y empecé a trabajar acá y gracias a Dios me ha ido muy bien y la gente, aquí en este barrio y en todos los barrios, la gente me conoce mucho porque yo trabajo con materiales para la construcción. Yo lo que hago es colaborarle a la gente, colaborarle, llevarle los materialitos, tengo mi camioneta para colaborarle, tengo un motocarro para colaborarle. Y todo el mundo me quiere y me apoya, porque la gente sabe que nosotros somos una familia buena, una familia trabajadora. Nosotros lo que tenemos es porque nos trabajamos, no nos metemos con nadie, no nos gustan los problemas con ninguno, ni con nadie nos metemos, por eso la gente nos apoya y nos quiere. Bueno, Justo Pastor, muchísimas gracias. Ahorita volvemos otra vez a retomar la información. Vamos a hacer una pequeña pausa a través de las cámaras de TVCúcuta.com en este momento. Es una pequeña pausa, vamos a ver las conclusiones del presidente de la Junta de Acción Comunal, de qué fue lo que pudo hablar con el juez que ya en este momento es el procedimiento, las distintas autoridades de ese desalojo que está hoy, 22 de mayo, hoy miércoles, que está siendo protagonista esa vivienda en la ciudad de Cúcuta, ese desalojo. Una persona que después de más de 20 años vendió su casa está exigiendo que le devuelvan su vivienda. Imágenes que en esos momentos enviven directo. Una casa de dos plantas. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Sí señor, mucho gusto. Pablo León me llamo yo. Además, la señora vendió fue un rancho hace 18, 19 años, que costó 8, 9 millones de pesos. Y el señor este con su sudor, con su trabajo, le metió todo de poca plata. Eso es injusto. Yo no estoy culpando a la señora, pero sí estoy haciéndole un llamado muy generoso al Estado, a quienes tengan que ver para que reaccionen y se den cuenta que esto es una injusticia lo que se está cometiendo. Hoy es con este señor, que es el dueño de la casa, hoy es con él, mañana, ¿con quién es más? No, así no es. A mí me parece que eso es una injusticia muy grande, muy grave. No estoy en contra de la señora del proceso porque no sé por qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Pero yo sé que este señor le compró de muy buena fe y de muy buena voluntad y de buen corazón. Luego, le hago un pedido muy especial para que, por favor, reaccionen y revisen el proceso para que las cosas se den con justicia, con lealtad, como lo merecemos todos los que pisamos y vivimos en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me recuerda el nombre de la señora que antes vivía acá? ¿El nombre de ella? Ella se llama Aura Rosa Ascanio Flores. Aura Rosa Ascanio Flores. Muchísimas gracias. Yo ahorita le tomamos la información. Bueno, la señora... En este momento estamos acá en vivo, en directo, a través de las cámaras de TVCúcuta.com. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya vamos a retomar la información exactamente acá, en el barrio Olga Teresa, muy cerca, allá donde ustedes ven, en la avenida Las Américas de la ciudadela Juana Atalaya. En este momento es protagonista esa vivienda. Vamos a registrar en vivo, en directo, hallando la información de ese desalojo. Vuelvo y repito, más de 50 personas en ese momento hacen presencia, apoyando el señor José Pastor, hace presencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el grupo del ESMAD también, con toda la seguridad y los diferentes procedimientos de este desalojo. Con la cámara de Richard Contreras, para TVCúcuta.com, informó que bien, no, no se sigan conectados. Vamos a estar acá, en vivo, en directo, llevando la información de qué, cómo y cómo va a finalizar este procedimiento de desalojo. Sigan conectados con TVCúcuta.com, porque TVCúcuta.com es suyo.